Bueno, acá estamos con César, acá en DriveChain Chile, probando el Wind Booster en un Opel Corsa OPS Line, 4 puertas, 1.6 turbo. Solamente tiene Stage 1 y el escape modificado. Vamos a preguntarle a César qué tal fue su impresión con el Wind Booster, sobre todo en modo Race, P39. Es impresionante la sensación del pedal al pisarlo, se pone muy sensible y mira como loco, súper bueno. Se nota el cambio sobre todo en modo Race, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está. Ahí vamos. ¿Recomendamos? Sí, 100% recomendamos. Reacciona muy bien el Opel Corsa. Lo dejamos instalado. La última opel Corsa.